Una vivienda del barrio 7 de agosto de Valledupar fue atacada a bala la mañana de este martes. De acuerdo a las primeras versiones, los responsables del ataque se movilizaban a bordo de un automóvil y luego se dieron a la huida. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. Una vivienda ubicada en el barrio 7 de agosto de Valledupar fue objeto de un ataque armado en la mañana de este martes. Según los primeros reportes, los responsables del ataque se desplazaban en un vehículo y posteriormente se dieron a la fuga. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y es de mencionar que el incidente ocurrió cuando residentes del barrio fueron sorprendidos por disparos provenientes de un automóvil que transitaba por la zona. Testigos del lugar reportaron haber escuchado múltiples disparos, lo que generó pánico entre los habitantes de dicho sector. Al parecer, los agresores realizaron los disparos directamente hacia la vivienda, aunque por fortuna no se reportaron personas heridas. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar del suceso para recoger evidencias y entrevistar a testigos. Hasta el momento, no se ha revelado información sobre posibles motivos del ataque ni la identificación de los responsables. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.